Máscara, máscara. Máscara, máscara. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Triángulo. ¡Cállate la primera vez! ¡Vamos! 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 Vamos, no me edeme. Tres, tiiro. Quítate el tiempo junto con el tiempo. Máscara, máscara. Uno, dos, tres, cuatro. Tienes. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal!